Hace unos momentos se realizó la última eliminatoria de la Hora de los Aficionados de la UJAT. Vamos a conocer todos los detalles. En la antesala de la gran final del primer concurso, la Hora de los Aficionados de la UJAT, se seleccionaron a los últimos dos participantes, siendo los ganadores Benjamín Alexander Pérez Ramírez y Julia Isabel de la Cruz García, quienes complementan al grupo de 12 finalistas que competirán por convertirse en la estrella de la competencia. Las voces de Francisco Javier Cruz Gómez, Jocelyn Domínguez Alejo, Ana Valentina Cruz de la Rosa, Carla Cristel Guzmán Camacho, Irlanda Serena Ramos Alpuin, Ángel Mario Domínguez Hernández, Jessica Rueda de la Cruz, Nicolás de la Cruz Pérez, Gabriela Cecilia Hernández López, Julia Isabel de la Cruz García, Kevin Amir Carrasco Bautista y Benjamín Alexander Pérez Ramírez, lucieron en el escenario del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Ante el público asistente, los participantes se presentaron con el acompañamiento musical de Mario David Álvarez García, Francisco Javier Esparza Núñez, Lorenzo Solano Cue y Kevin Guzmán Almeida, quienes también forman parte del jurado calificador junto a Estefany Pérez Salamilla y Astrid Lucía Paz Herrera, representantes del Centro de Desarrollo de las Artes. Con base en los criterios del jurado calificador y obtener las mejores puntuaciones en cuanto a entonación, afinación, cuadratura y dicción, los jóvenes que interpretaron las canciones Y para qué y Él lo tiene todo, resultaron como los últimos seleccionados para participar en la final a realizarse el próximo 12 de julio. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio TV UJAT Noticias.